¿Qué diferencia hay entre una fotografía como la que están viendo a continuación y esta versión? Hay un conocimiento involucrado en el post procesamiento o revelado digital de la fotografía. Algunas personas consideran que esta fotografía es lo único que usted puede obtener en su cámara y otras personas como yo pensamos que con el revelado digital podemos obtener situaciones como esta. El tipo de instrucciones, el tipo de comandos técnicos, el tipo de post procesamiento necesario para llevar una fotografía de este estado a este estado pasando si usted quiere por estados intermedios como este que vemos a continuación es precisamente de lo que se trata este curso en primera instancia de revelado digital 1 hecho en Adobe Lightroom. Existe una segunda versión para hacer procesamientos más refinados en Adobe Photoshop CS4.